Hola que tal, aquí Pelancano con el GTA V para nuestro canal Boyicao Y hoy vamos a hacer algo diferente, o no diferente, porque ya habemos hecho tantas locuras en este juego Que la verdad que no, algo diferente, bueno, vamos a dejarlo en algo medio diferente Vemos, he instalado el DSL del globo, entonces, por lo visto hay que llegar al globo Y una vez que estás en lo alto del globo, le da el triángulo como si entrares en un vehículo Y te da la opción de dirigir el globo, bueno, yo creo que más que un globo es un dirigible Y, bueno, pues vamos, lo que vamos a hacer es hacer el truco del paracaídas y el truco del helicóptero Iremos a buscar el dirigible y a ver si podemos conducirlo Según he leído en el papel este que nos regalan, en el folleto con el DSL que podemos conducirlo Mira que pedazo de coche hay aquí Y después te pones a buscar los coches Bueno, este es uno Y este es otro diferente Bueno, recordad también que en nuestro Facebook hemos hecho un álbum Donde vamos a poner las fotos de las capturas Que nosotros hacemos en fotos, digamos De los coches, animales, lugares turísticos Fotos curiosas Cosas curiosas que vamos Si tenéis alguna foto, pues nada, se metéis en nuestro Facebook Nos mandáis la foto al Facebook de Boyicao Y nosotros la meteremos también en el En este álbum que estamos haciendo Y que queremos que ustedes participéis Bueno, aquí estoy mirando el truco A ver cuál era El RAPI Avioneta El paracaídas Vale, le damos Izquierda, derecha L1, L2 R1, R2, R2 Izquierda, izquierda Derecha L1 Vale, ya tenemos el paracaídas Ahora el helicóptero Nos vamos para arriba Helicóptero Círculo Círculo L1 Círculo 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 L1 L2 R1 Triángulo Círculo Triángulo Bueno, o me he equivocado O truco Rechazado No puede aparecer aquí el vehículo Bueno, pues no sé por qué Vamos a hacerlo aquí en medio de la carretera A ver Vamos a ver Decíamos que era Círculo Círculo L1 Círculo 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 L1 L2 R1 Triángulo Círculo Triángulo No puede aparecer el helicóptero Vaya, hombre Bueno, pues vamos con un coche Nos vamos a ir a la playa Venga, vámonos Vamos a ir a la playa Vámonos aquí en medio Vale, yo creo que aquí nos dejará Poner el helicóptero, ¿no? Aquí hay sitio bastante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a tener que cortar el video Y quitar todo esto para que no se haga el video largo Verá tú Círculo, círculo, círculo L1 Círculo, círculo Círculo, círculo L1 No me acuerdo en qué zona era A ver si lo veo Voy a dar la vuelta con el helicóptero así por el cielo A ver si Ah, míralo, míralo Allí enfrente lo tenemos Vale, vale Ya lo tengo localizado Venga, vámonos Aquí tenemos el Zeppelin Vamos a ver Ya he intentado una vez Aterrizar el helicóptero alto del Zeppelin Pero Yo no lo he logrado Para mí, a mí me resulta bastante difícil Ahora quien tenga más maña que yo Mira, mira, mira Joder, a la primera Sí, vamos Ya le damos el triángulo No Y lo que hace es que entra En el En el helicóptero Ay, que me voy a caer Verá tú Ahora ¡Hostia! ¡Ay, mira! Le he dado dos veces, tío Y me he caído Joder Qué putada, tío No vean leñazo que ha pegado el helicóptero ahí abajo ¡Hostia! Qué putada Qué malamente Le he dado dos veces Mira, mira Apunta ¡Hostia! ¡Hostia! Que me he caído aquí en lo alto de la grúa, tío ¡Uh! Franco tirado aquí Battlefield 3 ¿Ahora qué pasa, sin paracaídas? Madre mía ¿Qué hago yo aquí ahora? Que me he quedado atrapado No puedo No puedo Bueno, pues Hace un poquito el golfo aquí ¿Tú qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Que estás de los negros y le estás pitando Toma ya Toma ya Al autobús Big Bang Pero Esta es la que tenía la mira avanzada Vamos con esta Esta es la barra esta, me parece Big Bang Boa, que no mata a nadie, tío Que no mata a alguien, tío Como en Estados Unidos, tío Hostia, que vieja pegador de la moto Hasta sangre se ha hecho Ha salto ahí como sangre, tío Vamos, eh Hostia, la policía En pan Espera tú que la vas a molir aquí Toma ya Toma ya Me la ha cargado, ¿no? Hostia, pobre criatura, tío Espera, vamos Aquí no me va a coger a mí la policía, ¿no? O me va a empezar a disparar aquí Vamos a esperarla, a ver Vamos, ¿qué van a hacer la policía? Digo, ahí abajo está También te van a empezar a disparar Míralo a los guarrinos, mira Esa es la cabeza Pon Es que, guillo, de verdad, tío ¿Por qué eres malo? ¿Por qué? Ya va a venir aquí hasta Espera tú la que va a liar aquí Venga, vamos a apuntar aquí ¿No disparáis ahí? ¡Hostia! La liamos parda ¿Eso qué? ¿Eso qué? Ya estamos tú ahí Dándome cañita brava Pues ya te va a ir, pego A ver, como me pongo las balas de fuego ¿Los estalleros de helicóptero ando morcilla? No puede ser, tío No puede ser, tío Me hacéis malo, tío ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¡Ah! ¡Hostia! Me caí, picha Reventado No vea Bueno, pues aquí me hemos encontrado ya el sitio Otro vez el helicóptero Otro vez paracaídas Me he caído ya unas pocas de veces Del Arthur Zeppelin Tengo que buscar sitio Para hacer helicóptero Helicóptero no te lo dan en cualquier lado Me imagino que con el avión pasará igual No te deja que salga en cualquier lado A ver si ahora logramos posarlo Lo Arthur del Zeppelin No podemos ver Montar en el Zeppelin Tirarnos para caída Vamos a ver Vamos a ver Bueno, pues ya empezamos aquí a A movernos para los lados Este no se posa Este se va a caer para atrás Seguro Tíralo Es que me lo conozco ya, picha Es que me lo conozco Me conozco las películas ya Ahora, 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 ahora 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 sí Ahora sí, Manuel Vamos a quitarlo de aquí Le damos el triángulo No me jodas No te subas No te vayas a subir El Arthur helicóptero Este tío es tonto Y no cobro una paguita Que es lo peor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el principio del Zeppelin Le damos el triángulo Hostia, que estamos en el Zeppelin, señores Señores, estamos lo hartos en el Zeppelin Estamos conduciendo el Zeppelin No te lo pierdas Por fin Después de Desde el 432 intentos Mira, 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 mira Vamos a bajarlo por abajo Y... Ostras, tío Que estamos lo hartos de este pelino Vamos a darle a la cámara cinematográfica Mira, mira, mira Vamos a cambiarle Ah, mira Bueno, es una gilipisi De... De idea Esta de globo Pero... El Zeppelin Pero vamos, es algo diferente Mira, mira, mira Y pasa por aquí Que bonito Atomic Bueno, pues ya que estamos aquí Vamos a ir hasta las letras De todas maneras Voy a hacer capturas de fotos Del Zeppelin Porque la verdad es que Después del trabajito Que me ha costado Y hace unas cuantas de capturas Para subirla al álbum del Facebook Vale Esta no me mola Esta no me mola Esta sí me mola Esta no me mola Esta sí me mola también Chula Estas ya son las mismas Estas ya son las letras Con las letras Allí al fondo Vamos a cambiar las vistas Esta en primera Desde aquí Esta está chula también Esta vista aquí así Vale Vale, pues ya tengo varias tomas Para subirla al Facebook Y... Vamos a ir allí a las letras Venga, vamos a darle cañita al globo Vamos a ir a las letras Que bonitas las letritas Bueno, pues no voy a ir a las letras Podemos hacer dos cosas Vamos, esto queda como un estadio ¿No? Eso ahí abajo Y como un coliseo Un de hecho Un... Para dar conciertos Mira que cosa más chula Aquí abajo Bueno, venga Ya que estamos aquí Recordaros que en la... En la I Vine walk En la I Detrás hay una escalera Subís para arriba Y tenéis un fragmento de cartas Por si no... Vamos, eso ya saldrán en guía Y saldrán en más, pero... Bueno, pues tenemos dos opciones O nos tiramos en paracaídas O reventamos el globo contra algo Yo opto por reventar el globo contra algo O mira Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a reventar el globo contra el edificio más alto que hay Que es aquel de allí El que sobresale Y lo vamos a reventar Te voy a reventar Con el trabajito que me ha costado Ajá Si le damos para arriba o para abajo Subimos más O bajamos Vale, vale Te voy a reventar Con el trabajito que me ha costado Bueno, pues nada Pues vamos a reventarlo Contra el edificio más alto de... De... De boquino, boquino Mira De boquino, boquino Vamos a darle con todo el boquino Lo me han rebotado y todo Y... Toma ya Toma ya Aquí estamos rozando como... Mira Una perrancela aquí Ahí está No te revientas Vamos a darle otra vez contra el lado Aaaaaa Pim pam Aaaaaa Vamos Pim pam Y encima A un de hecho de un banco A reventarlo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos contra la crua Contra la crua Pim pam Contra la crua No podemos, no podemos Joder, nos duro el Zeppelin este Un helicóptero Vamos a chocar contra el helicóptero Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ay, que se nos va Que se nos va Que se nos va Que se nos va Ostras, se va, tío Bueno, pues aquí vamos a dejar la aventura del Zeppelin Y vamos a terminar tirándonos en paracaídas Le damos al triángulo Bien hecho también Eh, frenamos Y Aceleramos Y frenamos Y ahí caemos Perfecto Sarto Perfecto Bueno, y aquí dejamos el video Y lo de siempre Suscribíos a nuestro canal Necesitamos más suscriptores Queremos subir más videos Queremos hacer más cosas Y no olvidéis de visitar nuestro Facebook Una vueltecita por Facebook Para ver las novedades Y los últimos videos Y aquí termino el video Adiós